Bueno, querida familia, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y sí que pediría, por favor, en la medida de lo posible, vamos a ir al mercado, no es más que haya barullos, pero que hacemos un poquito de volumen, que vamos a empezar con las ganas de magia. Una reinterpretación que hemos hecho de esto, ¿vale? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Antes de nada voy a explicar una cosa. Esta nana que acabáis de escuchar está inspirada en una nana que me cantaba mi madre cuando era pequeña. De ahí surgió esta melodía. Bueno, se llama La nana quemada y forma parte del disco cuento que estoy presentando en este momento para todos vosotros y vosotras. Me he embarcado en una aventura por primera vez que es la autoedición de un cuento y de un disco a la vez. Y bueno, la verdad es que no os podéis imaginar el placer que es embarcarte en algo así, que es la realización de un sueño y encontrar a gente que realmente te apoya y aúna sus fuerzas para que realizar esta ardua tarea y para que sea posible. Y han sido las personas que han participado en este disco las que me han dado una gran sorpresa. Entre ellas, mi amigo Leina Rodríguez, que ha sido el que ha grabado todo el disco, ha acompañado con la guitarra, con su amigo Alfredo Ramos, que sin conocernos apenas se ha involucrado como el que más. Y la gran artista ilustradora alcantina, María Maraña, que hoy no puede estar aquí, pero que desde el primer momento lo ha dado todo y encima hemos hecho una gran amistad. El hecho de estar aquí, con todos vosotros, el hecho de que hayamos podido llevar a cabo el trabajo, para mí ya es un sueño realizado. Así que os agradezco mucho vuestra compañía y vuestro apoyo y espero que esto vaya para adelante, pero vamos, va a ir con mucha fuerza porque estoy aquí retórica. Así que gracias a todos y a todas, de verdad. Y sobre todo, gracias a mi familia. Gracias a mi familia por su gran apoyo siempre incondicional. Pero no puedo decir nada más. Y ahora vamos a ir con la canción del cuento, ¿vale? El cuento que se titula La leyenda de los pececillos. Al alba el agua flota en el aire, va la corriente que te va arriba. Abre los ojos en su mochila, lleno de anzuelos, lleva un bocillo. Coge la caña, sale al camino, sale al camino que lleva arriba. En medio del valle va la corriente, por allí saltan los pecescillos. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pecescillos. El pescador se echa agua en la caña, no entiende nada, está confundido. Coge la caña, no entiende nada, está confundido. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pecescillos. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pecescillos. Sale de un salto de la corriente, no entiende nada, está confundido. Un pececillo lo está mirando desde la orilla del claro río. El pescador lo mira llorando y con sus lágrimas llena el río. El pececillo lo mira alegro, el pescador tiene un nuevo amigo. Y desde entonces se cuida el río, que con más brillos se ha conocido. La 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 la... Bueno, quería explicar que esto es un homenaje. Y es un homenaje a las nanas y a los cuentos, a la gran tradición oral. Y sobre todo, esa tradición oral que parece que sea algo genético, algo así. Que va de familia en familia, que son las nanas, algo tan íntimo y tan personal de cada familia. Seguro que cada cuadra aquí tendrá su propia nana, ¿no? Pues eso, valorar eso, valorar el arte. Y os voy a leer unas palabras de mi querida amiga María Maraña, la ilustradora, que cuando hicimos la sinopsis, justo dio en el clavo de lo que yo quería traducir. ¿Tenéis un cuento para que haga, no? Dario Clay, escucha, observa y cántame la tierna historia de los pececillos. Y después, arrópame con la suave melodía de una nana, hasta que me quede dormida, entre sonidos, colores y versos. Bueno, pues esa es la idea. Hay que darle importancia a esos momentos íntimos de gran vínculo con los pequeños. En su desarrollo, desde que son chiquitines, yo todavía tengo el recuerdo de mi madre cantándome. Cualquiera de estos pequeños y pequeñas, seguro que a la literai, ese momentito de antes de irte a dormir, de contar un cuentito y escuchar un cuento. Bueno, y ahora vamos a continuar con un par de canciones que he compuesto recientemente, que ya no tienen que ver con el disco. Bueno, no me he presentado ya la mayoría, pero yo soy Susana. Y, bueno, soy una persona bastante polifacética. Pero, eso, soy cantante, compositora, autodidacta. Y también me marqué en el terreno de la educación infantil. Entonces, te das cuenta de lo importante que es para el desarrollo de los niños que este siempre, ese momentito de la gente, que no se nos sorprende. Por todos los niños y niñas que están aquí y los que están en otro lado, pasándolo de otra manera. Einstein dijo unas palabras que dicen más o menos así. No habrá progreso mientras haya niños que sufran. Quedémonos con eso. Mientras haya niños que sufran, ser en una cultura occidental muy sabionda, pero no tenemos ni idea. Así que, por ellos, va todo esto. Gracias. Y ahora vamos a pasar a finalizar por un bolero que se llama Si miras a los ojos. Gracias. 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 Hacen que amor se libere En un cruce de miradas Una atracción sucede Hacen que amor se libere En un cruce de miradas Una atracción sucede Conexión indescriptible Un indefinible jugo Que te atrapa en un segundo Y hace tiempo más flexible Y como un sueño se espuma Y se pierde en la memoria Pero queda En tu corazón En tu corazón Y se pierde en la memoria Y se pierde en la memoria Y se me ha entrado Gracias Y para acabar Ya vamos a acabar Capital Cultura Un toquecito para todos Tocos de conciencia Y aquí no falta 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 Conseguir dinero para poder obtener dignidad Vestidos y marcas guapas, coche, hipoteca, curvas sin parar Sin ver a tus hijos ni a tu pareja Niños en la escuela más parecidas con corrección Sigue, 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 girando la rueda Sigue, 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 girando la rueda Conseguir dinero, trabajo barato Perdemos derechos, la ansiedad te puede Personas sin rumbo, tecnocratizadas Matamos la tierra que nos dio la vida Solo nos quejamos, pero no cambiamos En nuestro interior, solo vemos fuera Fuera de nosotros, jueces ignorantes Sigue, 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 girando la rueda Sigue, 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 girando la rueda Sigue, 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 girando la rueda Gracias por acompañarnos Muchas gracias por tu apoyo Y que está más, gracias porTE Y a ti que se Y también a los或者es Con un trabajo Y también a los que están P news de nuestra Soy Guillén en el mercado municipal Son cacastrófica Los ataques Son libritos y amiguitas ¡Alejé! ¡Celebrarlo!